Tres personas han muerto, entre ellas el presunto atacante, en un tiroteo que se registró en la noche del jueves 2 de junio, afuera de una iglesia en Lowa, según confirmaron las autoridades citadas por diversos medios como NBC News, Fox News y la agencia de noticias AP. El tiroteo se produjo poco antes de las 19 horas, afuera de la iglesia Cornerstone, ubicada en Ames, condado History en Lowa, donde los agentes encontraron a dos mujeres y un hombre muertos, informó el capitán del sheriff de ese condado, Nicholas Lenny, de acuerdo con el reporte de NBC News. En el momento de la balacera, había un evento en la iglesia en el que participaban estudiantes universitarios, acotó el sheriff Paul Fitzgerald, pero no hubo disparos en el interior, no se informó de otros heridos y hasta ahora se desconoce el motivo del suceso, ya que la investigación se encuentra en sus primeras etapas, reseñó NBC News.